Este es verdadero ritmo Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como usted lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un T.V.T Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un fil y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bogate y te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Me la clavé, poca y hue puta Baby yo te boté Y desde que te hice a votar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Viste como el mundo se te fue re bello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, lo que servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero postrabo a media cancha baby como Rondon Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por dión que por dión no se jura Mami, yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepa Pa' carajo te mandé De mi vida te saqué Pa' carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Te pasare la vida entera Prego